Hola amigos y amigas de Hormiga TV, les habla Juan Alarcón y les comento. Un tribunal brasileño multó el jueves a Apple Inc. con 100 millones de reales, 19 millones de dólares, y dictaminó que los cargadores de batería deben venir con los nuevos iPhone vendidos en el país. El Tribunal del Estado de Sao Paulo falló en contra de Apple en una demanda presentada por la Asociación de Prestatarios, Consumidores y Contribuyentes, que argumentó que la empresa comete prácticas abusivas al vender su producto estrella sin cargador. Con la redacción de Rosabel Melian nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen la campanita para más videos como este. Por acá, por Hormiga TV. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte el mejor evento tecnológico del año, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en el Hotel Christophe, en Maracaibo.